Y vamos a ver lo que sufrieron quienes transitaban en la zona de Carlos Antonio López hacia Mayor Otaño en el departamento de Itapúa. Observen ustedes estas imágenes, una fila de vehículos que intentaba cruzar por este camino de tierra que en realidad estaba lleno de barro ya después de las lluvias que se dieron durante el fin de semana. Hace muchísimo tiempo dicen que sufren este tipo de aislamiento cada vez que se da una lluvia y bueno, ocurrió justo ahora en Semana Santa. El operativo retorno se vio bastante complicado después de las lluvias. Estamos nosotros en contacto con el concejal Gerardo Dennis, él es de Mayor Otaño, pero estuvo justamente en la zona en estos días y nos comenta más al respecto. Buen día concejal, Fito Cabral te saluda. Buen día, Fito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es así realmente el día cruz y sigue aquí para nosotros. A pesar de que ya estamos en situación bastante difícil, hasta estos momentos no podemos salir en la ruta. Eso te confirmó. Ayer intentamos salir por esa fila de vehículos accidentes, gente que amanecieron en la cuneza. Y varios sufrimientos estamos teniendo aquí en la zona. Así es que solamente si estamos en la zona podemos ver el sufrimiento que estamos pasando. ¿De cuánta distancia estamos hablando en este tramo que podíamos ver en imágenes, concejal? Y bueno, de Mayor Otaño, para salir a la ruta, que es el único acceso que tenemos para una salida rápida de Mayor Otaño y Carlos Antonio nos va arrancando desde la orilla del Paraná, saliendo hacia la ruta sexta, nos queda 35 kilómetros aproximadamente en estas condiciones de los caminos. Porque nos tenemos un poquito despebrados acá en la ciudad de Cresburgo, hasta ahí nosotros tenemos que llegar. Tenemos vehículos que salen a, en estos tiempos hay taxis conectiditos, minibuques, hacen taxis. Pero en estas condiciones es que los vehículos ya quedan todos estancados en el lugar. Claro, pero más vale. Es muy peligrosa la situación y mucha gente que se queda. Ahí estamos escuchando justamente lo que decía la gente. Un ratito, concejal, vamos a escuchar un poco lo que decían grabando ayer desde la zona de Carlos Antonio López, Mayor Otaño. Las poderosas en acción. Dale, papi. Bueno, veíamos, veíamos, concejal, que incluso algunos vehículos quedaron ahí en la cuneta, camionetas bastante altas. Así es, así es, este, ya, en estos casos ya no sirve el 4x4 vehículo, el que está en un costado de la ruta de un vehículo alto, este, con una capacidad suficiente para estas supuestas condiciones, ¿verdad? Y bueno, no hay caso, porque muchos vehículos, y dice, hay una parte donde un vehículo viene a estar frontalmente tratando de tratar a un costado, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué, siendo una zona productiva, tiene este atraso, concejal? O sea, se supone que debería facilitar la salida de los productos hacia otros puntos del país, pero en estas condiciones es imposible. Sí, mira, que ni siquiera esperanza tenemos. Y acá es la cuna, acá es el último rincón de Itapúa, porque nosotros estamos ya en prospera con el límite, con la zona del Alto Praná. Y ni aún los políticos siempre arrancan acá haciendo su campaña política. Llegó todos los candidatos a presidente, llegaban a esta parte, y siempre hacen caso a mí. Yo no sé por qué, aquí en la zona hemos tenido al vicepresidente de la República, en este caso, a Farah, el senador. Y hasta el momento ni siquiera tenemos un proyecto para esta zona. Tenemos uno que es este proyecto que está arrancando desde... que estaría uniendo entre Natalio y Federal. Esto es lo que tenemos, por alguna salida, ya que es mucho más corta que su... Habló en aquella oportunidad el presidente Cárdenas que tenía un proyecto de obras públicas y comunicaciones. Pero hasta el momento esto ni siquiera un recuerdo lo están haciendo en esta zona donde nosotros... No, tenemos la menor distancia, 35 kilómetros, en estas condiciones. Y ahora la gente no sale. Y si tenemos el termo, apónteme. Ya no hay caso de hacer, porque ni la ambulancia puede pasar en estas condiciones. Concejal, me decías que hay gente que se quedó todavía varada ahí en ese camino de tierra. ¿Cuánta gente, de cuánta gente estamos hablando? Pero estamos, no sé, anoche se quedaron casi 30 vehículos. Uno al otro cuando puede pasar, así como ven, un costado, tractores que venían a auxiliar, pero llega a la hora de la noche y ya no se puede... Y nosotros no los vehículos dejamos también, porque el vehículo que está tratando de auxiliar a uno de ellos, dejamos uno de ellos en un lugar para volver nuevamente, porque no hay caso. Hay gente que... Yo tengo una hija que tiene que presentarse... Tiene que presentarse en su trabajo en la encarnación, pero en estas condiciones no hay caso. Claro. Qué triste. Bueno, vamos a ver si en algún momento hay alguna respuesta para toda la gente de esta zona de Mayor Otaño. Carlos Antonio López, gracias, concejal, muy amable. Gracias, que esperamos que tenga eco este reclamo con ustedes. Bueno, ahí está, justamente lo que nos decía el concejal Gerardo, Dennis, desde la zona de Mayor Otaño.